De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada. La vida en Londres era una vida cómoda, y la familia siguió creyendo. Aún más crecían. Dos años después nació James, un niño rubio de ojos verdes, tan vivaz como su madre. Y solo un año después nació su último hijo, una niña castaña de ojos verdes, muy tranquila y dulce. Después de pasar seis años viviendo en Londres, Candy vio que los pequeños y su marido tenían una rutina, así que creyó que ese era el momento de centrarse en sí misma gracias al teatro, teniendo un círculo de amigos bastante amplio. Sobre todo debido a su extrovertido y amigable carácter. La directora de la Cruz Roja de la ciudad le había propuesto hacia tiempo impartir cursos de enfermería. Candy se había formado en medicina con el Dr. Martín. Tenía también diez años de experiencia como enfermera, así que decidió comenzar unas horas al día. Por las mañanas, aprovecharon el tiempo en familia. Si hacía buen tiempo, hacían alguna excursión, o simplemente disfrutaban de la comodidad del hogar. ¿Por las tardes? Mientras Terry estaba en el teatro y los niños se quedaban en casa estudiando con los profesores particulares, entonces ella acudía al centro de Cruz Roja para compartir sus conocimientos. Algunos días también echaba una mano al médico que trabajaba allí con alguna urgencia. Le encantaba estar en primera línea y atender a las personas. Susie Carson había llegado a vivir en Inglaterra hacia un año, ya tenía veinte años. Se dedicaba a la costura, pero siempre había sentido interés por la enfermería, alentada por la admiración que tenía hacia su gran amiga. Así que, interesada por ese fascinante mundo, comenzó a estudiar en las clases que impartía Candy. Al acabar el curso, fue recomendada para trabajar en un hospital. Acudía frecuentemente a casa de su amiga, que la asesoraba y le enseñaba aún más técnicas y conocimientos. Un invierno, tres años después, Terry se percató que, como los demás años, en esa estación su mujer estaba más desanimada. Ella sabía que la ocurría a la vida en una ciudad era demasiado fría y estresante para ella. Así que le propuso ir a vivir a Stranford, Uponne, Avon, la Royal Shakespeare Company. Le había ofrecido varias veces trabajar con ellos, pero visto que los niños aún eran muy pequeños, lo había rechazado. Ella aceptó cantada. La vida en el campo era una propuesta que no podía rechazar. El cambio a aquella vida rural. Sentó realmente bien a todos. Alquilaron una casa con un gran jardín y una terraza con vistas al río Avon. Candy retomó su pasión por la jardinería, renovando el viejo césped y plantando centenares de narcisos. También formó un pequeño jardín de rosales que eran admirados por todo el vecindario de su colorida imagen y por el perfume embriagador que invadía todo el barrio. Terry disfrutó de más tiempo libre en Stranford. Las actuaciones no eran tan frecuentes como en la gran ciudad. La parte negativa era que algunas veces tenía que desplazarse hasta Birmingham y actuar ahí. Solo era durante el día. Pero estar tantas horas, alejado del calor de su familia, era duro para él. Una tarde de primavera de 1937, Candy había acostado ya a los niños. Fue al salón a esperar que su marido volviera de la función de esa noche. Se puso a releer una carta de la señora Pony, donde decía que se estaba recuperando de un problema de salud. Desde que fue informada de su enfermedad, no había dejado de pensar y rezar por ella y noche, día y noche. Miró el cuadro de Slim que Terry había colocado en el salón, de manera que pudiera verse desde cualquier ángulo. Su marido sabía lo mucho que necesitaba sentirse cerca de su hogar. Observándolo, pensó lo mucho que le gustaría estar al lado de Miss Pony en esos momentos. Pero no podía dejar a su marido allí trabajando e irse como si nada. Sabía que más que ninguna otra cosa él la necesitaba. Abrió el joyero de incrustaciones y vio la última carta de Susie. Desde el hospital le había ofrecido una plaza en Calcuta. Susie la admiraba tanto. Estaba realmente orgullosa de lo buena enfermera que se había convertido. Recuerdo su infancia mirando al óleo de Slim. Anthony hacía ya más de veinte años que había muerto. Después de aquella dura muerte viajó por primera vez a Inglaterra donde conoció a su amado marido. Después recordó su viaje como clandestina a través del Atlántico. Pareciéndole ahora una aventura fascinante. La sorpresa al descubrir que Albert era el tío abuelo William. La larga y dolorosa separación con Terry reviviendo en su mente todo aquello. La tarde había pasado. De tanto lugar a la noche. En la oscuridad el recuerdo de su amarga separación aún parecía cortar su corazón desgarrándolo profundamente. Entonces recordó cómo enfrentó sus años con valentía y esperanza. Y detrás de la siguiente esquina la vida les iluminó. Ya hacía trece años que el destino había vuelto a unir sus caminos. ¡Candy! ¿Qué haces en la oscuridad? Terry apareció de repente abriendo la puerta y encendiendo la luz. No había oído el coche que lo traía a casa después de la función. ¡Bienvenido de nuevo! Candy corrió hacia él y se sumergió entre sus brazos abiertos. ¡Estás bien, cariño! ¡Estás llorando! Cogió su barbilla y se acercó a ella para inspeccionar su cara. Aún se puede observar el rastro de las lágrimas secas sobre sus mejillas. Sí, solo he estado recordando viejos tiempos y me ha invadido la nostalgia. No es nada. Hundió la cabeza en el pecho de su marido sintiéndose afortunada por su presencia. Él la estrechó y así rodilló su cintura con los brazos. Sabía que mientras viviéramos podríamos volver a amarnos. Estaba convencido de ello, respondió apretando más contra su pecho. Permanecieron unos minutos reconfortándose el uno al otro con el calor de sus cuerpos. Entonces, él comenzó a hablar. Sé que llevas semanas preocupadas por mis poni. Yo he estado dándole vueltas también a un asunto. Hace un año que España está en guerra civil. Europa está invadida por un aire bélico. Y eso me preocupa. Creo que sería un buen momento para volver a América y quizás establecernos en Michigan. Así podríamos visitar la casa de poni y estar el tiempo que sea necesario al lado de Paulina. Ya has hecho demasiados sacrificios por nosotros. Me encantaría la idea. Pero, ¿qué pasaría con tu carrera? Murmuró ella. Bueno, llevo trabajando desde que solo era un chiquillo. Ya son 23 años como actor. Creo que podría retirarme. Hemos ahorrado lo suficiente para vivir cómodamente el resto de nuestra vida. Y quién sabe. Quizás allí surja un proyecto en el futuro. Pero por ahora tengo claro que quiero disfrutar de ti y de los niños. Todavía no han visto a su madre echar el lazo a un manzano. Dijo burlonamente. ¿De verdad? Quiero saltar de alegría. Inesperadamente saltó encima suyo. Terry hizo como si tropezara y cayeron sobre el sofá donde se besaron y amaron durante toda esa noche. Hace 10 años que volvimos a América. Terry tenía razón. Los rumores que llegaban estaban en lo correcto y todo el mundo se había envuelto en la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos suerte de poder escapar a tiempo. A solo dos años después de abandonar Inglaterra a Hitler, bombardeó sus principales ciudades. Birmingham, Bristol, Bath, Liverpool, Manchester, incluso Belfast. Pero desde luego que no tuvo tiempo ni piedad fue en Londres, bombardeándola una y otra vez hasta devastar más de 40.000 personas murieron. Tiempo aún solo ante el recuerdo. Churchill se mantuvo firme y gracias al apoyo americano pudo financiar la masacre después de seis largos años. Solo hace dos años que ha acabado la guerra de Inglaterra ahora está en plena reconstrucción. En estos momentos Albert, nuestro primer hijo, está visitando a su abuelo Richard en Londres. Tenía muchas ganas de verlo después de tantos años. Albert y su abuelo siempre estuvieron muy apegados desde que nació. Su parecido físico con Terry fue sorprendente. Creo que Richard siempre había visto en él a su hijo de pequeño y no había podido evitar volcarse de una forma especial. Además del parecido físico, su carácter es también muy similar. Admiraba mucho a su padre. El padre siempre se ha sentido atraído por su origen nobiliario. Desde bien pequeño estuvo deseoso de que su padre le forme como un caballero. Ahora que por fin las cosas se están volviendo a la calma, no ha podido reprimir el deseo de visitar Londres para que su abuelo lo instruya en los modales y lo introduzca en la vida aristócrata. Desafortunadamente se asemeja al padre hasta la redacción de cartas. Tanto que esperaba noticias tuyas. Ahora me tengo que conformar con leer una y otra vez esas escasas líneas. Queridos padres, ya estoy en Londres. Me fascina esta ciudad y todo lo que estoy aprendiendo. He pensado en quedarme unos meses más. No os preocupéis por nada. El abuelo me está cuidando como si fuera un hijo. Os envía recuerdos. Volveré a escribir en breve. Como siempre, cuidaos mucho el uno al otro. Albert. Cuando volvimos a América nos establecimos a las afueras de Chicago, pudiendo disfrutar del campo y a su vez integrarnos en la vida social. En la casa, Pony pidieron la ayuda de otras monjas porque Miss Pony tenía problemas de salud. Así que una vez que estuvieron allí fuimos a buscar a Miss Pony y la trajimos a nuestra villa a Chicago donde la cuidé y formó parte de nuestra familia hasta que dos años después falleció. Haber podido devolver con mis cuidados algo del gran amor que ella me dio es para mí. Una cosa muy importante. Yo no conocí nunca otras madres aparte de ella. He vivido tantos años a su lado como si realmente fuera su hija, Sur Lane, que es más joven que Miss Pony. Y siempre tuvo mejor salud. Vive aún cuidando de los niños. Su deseo es permanecer allí hasta el final. Así que llegado el momento, deberé respetarlo. Aunque las ganas de estar allí a su lado se apoderen fuertemente de mí. Suerte que Terry siempre está a mi lado. Apoyándome y protegiéndome. Ha sido gracias a él que he podido estar al lado de quien para mí es mi madre. Y quien tras su muerte me arropó, me mimó y me trató como un cariño. Y una dedicación tan profunda que, aunque una parte de mí desea continuar en duelo por su muerte, la otra me indica que aquello que mi marido me enseñó un día. Estamos vivos, Terry y yo. Todo renace con él. Aún tengo la sensación que tenía cuando salimos de New York. Sigo pensando que estando juntos podemos conseguir cualquier cosa. Prueba de ello, son nuestros hijos. James, nuestro segundo hijo, ha seguido a su abuelo Albert y a su tío Archie. Siempre fue un entusiasta de la naturaleza. Albert siempre que nos trasladamos a Chicago, lo llevo con él, enseñándole a vivir en la naturaleza y acompañándolo en sus viajes. Eso solo lo motivó a seguir sus pasos y también se ha formado estudiando en la Universidad Finanzas. Actualmente está muy involucrado en el negocio de la familia Andrew. Le encanta viajar. Albert que nunca se casó ni tuvo descendencia lo trata como a un hijo. La última vez que nos vimos me dijo que cuando falte, quiere dejar su puesto como cabeza de la familia. La verdad es que no me gustaría que llevara una vida de viajes y solitaria como su abuelo. Pero si eso es lo que finalmente decide, deberé respetarlo. Paula, nuestra pequeña, se casó hace solo un año con Philip, un chico al que estaba muy unida en Stranford, pero del que se debió separar cuando regresamos a América. Él era un solo niño. Tuvo que permanecer allí con su familia. Se conocieron porque eran habitantes de una villa cercana. Muchas veces salían y jugaban juntos desde pequeños. Además, eran amigos de James y frecuentemente visitaban nuestra villa. Su amor, igual que el nuestro, aguantó el paso del tiempo nada más acabar la guerra. Casi ocho años después de su separación, vino hasta aquí para buscarla. Nunca habían perdido el contacto por carta, así que en poco tiempo se casaron y ahora viven en una villa cercana esperando a su primer hijo. Deseo que puedan vivir una vida tan plena como la estamos viviendo nosotros. Al llegar a América, nos centramos en disfrutar a nuestros hijos. Pero una vez salieron a estudiar, animé a Terry a continuar el paso de su madre y de la misma manera que lo hizo ella, empezó en el mundo del cine y así que estos últimos tres años hemos estado viajando a California. Cuando Tenny, Terry, rueda una película, nos trasladamos allí. Disfrutando de esa temperatura cálida y el sol constante, Terry continúa siendo un gran actor. Todos los directores quieren que colaboren sus películas. La fuerza de su interpretación, su mirada penetrante, su voz profunda, lo convierten en un ser codiciado en Hollywood. Pero él no está interesado en grandes proyectos, prefiere hacer apariciones puntuales que no le exijan mucho tiempo. Aún le apasiona ese mundo, pero no quiere volver a esa vida ajetreada con largas sesiones de ensayo, compromisos exasperantes, apariciones sociales y ver su intimidad invadida a causa de la fama. Quiere que disfrutemos de nuestro tercer noviazgo, como dice él. Echamos mucho de menos a los niños y a nuestra antigua vida en familia, pero el tiempo no deja de pasar. Vivimos esa vida al máximo y ahora es un recuerdo brillante en nuestros corazones. Pero la función debe continuar. Estando de nuevo solos los dos, parecemos otra vez los adolescentes de un tiempo atrás, aunque ya casi en los cincuenta nos divertimos tanto como antes. Nuestros cuerpos van cambiando, pero el espíritu se mantiene intacto. ¿Quién me hubiese dicho que por muchos años que pasaran seguiría sintiendo que mi corazón se alborotaba cuando me besa? Que mi piel se eriza bajo sus caricias y que mi pecho desborda con sus miradas. La vida nunca para de sorprenderme. Cuando piensas que eres lo suficiente maduro y sabio para entender su significado, te muestra de nuevo un camino para ti hasta ese momento ignorado. Así que, sigo ansiosa de vivir y descubrir qué hay detrás de la siguiente esquina. Estoy convencida de que esta nueva etapa nos reserva momentos resplandecientes de felicidad. Guardo la carta de James en un sobre y la meto en el armario cuando volvamos a Chicago. La depositaré dentro del joyero de incrustaciones con los demás cartas y recuerdos apreciados. La temperatura en Los Ángeles es tan buena todo el año. Salgo al balcón, del dormitorio en el primer piso. Delante de mí se extiende un verde jardín hasta la entrada de la villa, al fondo la playa dorada con sus palmeras y espléndido mar azul como los ojos de mi amado. Me apoyo en la baranda dejando que la suave brisa acarice mi rostro. Hoy no he podido acompañar a Terry a los estudios de Hollywood como lo hago habitualmente. Esta mañana no he recibido la visita de Patrick, el hijo del difunto Jacob Whitman, el antiguo jardinero de Lidwood. Hoy en día él también se ha convertido en un gran jardinero. Desde que Santa Mónica hasta Long Beach es conocida a su fama, todos quieren que vaya a remodelar sus jardines. Así que me siento orgullosa de hacer recibo lecciones de su padre. Ha sido muy amable conmigo. Me ha explicado cómo su padre siempre hablaba con mucho afecto de mí. No he podido retener las lágrimas, además he traído algo muy especial, una maceta con una nueva variedad de rosa que él mismo ha creado. Me ha dicho que aún no le había puesto nombre y que me dejaba el privilegio de escogerlo, observando esas delicadas pero a veces fuertes rosas que en su interior eran de un color amarillo intenso que se iluminaba hasta acabar en una rosa pálido en las puntas. No he podido hacer otra cosa que pensar que esta rosa había sido creada por Jacob en el cielo, quien observando fin y felicidad con el amor de Terry ha fusionado a nuestras dos almas en una sola flor. Le he dicho creo que la llamaré amor duradero. Patrick complacido me ha respondido que era un hombre realmente acertado y que seguro que a su padre le hubiera encantado. Gracias señor Whitman le prometo que cultivaré esta rosa allá donde vaya. Dirijo mi mirada a la maceta me acerco a la mesa de la terraza donde me he emplazado. Son unas flores realmente bellas tan suaves y con un olor tan embriagador. De pronto un automóvil se detiene delante de la entrada Terry acaba de volver a trabajar y se acerca a través del jardín mientras le saludo agitadamente apoyada en el balcón. mi bella damisela pecosa desciende a mis brazos para que pueda besar tus dulces labios me dice levantando las manos con gesto teatral el balcón está a poca distancia del suelo podría bajar fácilmente pero me encanta provocarlo. Inclinándome sobre la baranda hacia él le miro fijamente y le digo con aire y juguetón si quieres mis besos no te lo pondré tan fácil. Terry sonríe divertido y comienza a trepar hacia el balcón ágilmente un segundo después está arriba. Bien ya estoy aquí ahora quiero mi recompensa me dice levantando una ceja acercándose a mí primero tendrás que atraparme le digo riendo alegremente mientras salgo del balcón hacia el dormitorio con rápidos movimientos me atrapa desde atrás y hace que caigamos sobre la cama riendo eres mía la pasión de nuestros besos nos hace olvidar nuestro juego siempre seré tuya la pasión la pasión ¡gay! ¡jidame! Gracias.